hoy es lunes 30 de enero 30 de enero del 2024 entonces ya que cierran los ojos me recuesto como usted quiere ahora sí entonces cierra los ojos respira lento y profunda varias veces cada respiración va aumentando el caudal de aire en tus pulmones y por consiguiente el nivel de oxígeno en tu sangre a medida que tu sangre se va enriqueciendo en moléculas de oxígeno y va circulando por todas las células de tu cuerpo poco a poco gradualmente vas más profunda a los niveles profundos de tu ser allí donde están los recuerdos tu pasado las sensaciones ahora yo voy a contar de uno a cinco y con cada número tu mente va más profunda a los niveles profundos de tu ser a tu pasado uno puedes explorar niveles muy profundos otra época otro lugar otro cuerpo otro cuerpo cada vez más profunda tres otra época otro lugar cuatro si era de día o de noche si era un campo abierto o un lugar cerrado es como soy un niño un niño soy un niño es como un cultivo es mucho sol y yo toco las flores amarillas un niño de pelo negro como de ocho años como en un sembrado grande ¿estás contento allí? sí ¿cómo te llamas? Carlos disfruta ese cultivo disfruta ese cultivo disfruta el sol disfruta tu energía tu juventud ¿y con quién vives? con los abuelos es una granja abuelo alto y la abuela bajita un perro hay un granero todos son felices ¿y qué años en ese momento Carlos? como 1930 ¿en qué país vives? Austria ¿tú puedes hablar en tu idioma Carlos? no sé pruébalo eso que llega a tu alma Carlos simplemente repítelo no sé ¿y qué te gusta jugar allí? correr pues aprovecha toda esa energía que tienes toda esa juventud el viento es frío y la relación con tus abuelos es buena sí solo me tienen a mí muy bien entonces disfruta tus abuelos ¿y ahí en la granja hay otros niños con los que puedas jugar? no hay animales hay animales perros hay pan hay pan la mesa tiene un plantel de cuadros si ya es de madera es una estufa de leña eso es rústico hay cabras pollos pollos la pecerera pero no hay animal la abuela está vieja no hay nadie no hay nadie más no hay nadie más ahora Carlos avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo estoy como como sentado en una paja como comiendo pan eso veo que te gusta el pan austríaco es como como francés como y ese pan lo hace la abuela sí como que lo único que hay pero estoy solo ¿qué sucedió con tus padres Carlos? no sé no tengo solo los abuelos pero ya no están ya se fueron ¿y qué edad tienes tú más o menos en ese momento? 22 ya quedaste a cargo de la granja sí estoy triste porque no sé nada no sé leer y para que necesitas leer ahí en la granja los perros tampoco saben leer ni las gallinas he de ahí pero no puedo lo que tú sabes lo que tú sabes hacer y aprendiste desde niño es lo relacionado con la granja y los animales te necesitan ¿qué serían los animales sin ti? me gustó el silencio hay mucho silencio hay mucho silencio pues disfruta la melodía del silencio tu salud es buena sí ¿has visto alguna mujer en el pueblo o en algún sitio de la cual enamorarte? no ¿vas al pueblo cercano de vez en cuando? de una señora que traje antiguo pelo negro no sé quién es ¿y qué sientes al verla? por respeto ¿y es de tu edad o es mayor? más grande ¿y ella cómo te trata? no me ve ¿ella no te ve? no ¿está en otra dimensión? es como más antiguo observa si fue que te fuiste para una vida anterior más antigua sí no hay carros carrosas carrosas es un pueblo ella está triste pero ya tiene dinero estaba en el banco salió triste el 840 ¿cómo te llamas allí? Rose ¿en qué país vives? Rusia Bélgica Bélgica Ros Ros eres adinerada me dijiste ¿tu salud es buena? sí ¿con quién vives? sola me supongo que teniendo dinero tienes sirvientes no una casa pequeña madera hay una señora negra cocina estoy triste estoy triste ¿cómo se me hubieran abandonadas? ¿cómo se esperaron acá? ¿cómo se esperaron? ¿cómo se esperaron? ¿cómo se esperaron? Ros, ¿qué tienes que aprender de esa soledad? Se siente el abandono pero voy a aprender que eres la soledad Nos vamos al final de esa vida quiero saber ¿cómo terminó? La cama con la señora la señora negra llorando Ella llora Claro, va a quedar sola parece que era tu sirviente pero de alguna u otra manera tú le ayudabas ahora tú te vas ella queda sola Sí Yo no puedo tener hijos por eso me abandonaron Vas a tener otra vida en la que te vas a llamar Jacqueline y tendrás hijos para que los valores para que los aprecies para que los disfrutéis ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa dimensión a Jacqueline en la vida actual? que lo hizo bien que valores Dios colocarles en la mente y en el corazón que sea feliz Listo imponle eso en el corazón sé feliz sé feliz Jacqueline tomaba licor ¿Para qué lo hacía? Para olvidar Y realmente olvidaba o recordaba más Olvidaba Y si olvidaba entonces ¿Para qué seguía tomando licor? Si ya olvidó ¿Te das cuenta que hay una contradicción? Si la primera copa le permitió olvidar ¿Para qué se tomó la segunda? Si le olvidó que se había tomado la primera Entonces a mí no me gusta eso que lo no sé ni cómo decir lo idioteiza un poquito a uno porque le hace olvidar las cosas le daña la memoria como es de bonita No toma por emborracharse Es ocasional Tomaba por olvidar ¿Y para qué quiere olvidar las cosas? Quitará las tres ¿Y qué le veo ya de bonita al tres sabiendo que el cinco es mucho mejor? Es el número por naturaleza cinco dos en las manos cinco dos en los pies cinco continentes en el planeta cinco vocales en el alfabeto cinco letras la palabra vencer vencí ganar éxito madre hasta el corazón tiene cinco sin corazón no hay vida sin corazón no hay alegría entonces ¿para qué el tres? tomaba por el tres que lo cambié por un cinco y no tiene que volver a tomar ¿qué más cambios le sugieres hoy a Jacqueline en la vida actual? que suelte estamos de acuerdo que suelte tú eres el mismo espíritu tú puedes soltar lo único que cambia es el envoltorio el costal con huesos es distinto pero el espíritu es el mismo suelta bueno y ¿cómo te parece ese costal con huesos que te dieron en la vida actual? ¿te gusta? sí entonces envíale mucha aceptación mucho amor a ese cuerpo ¿qué más te gusta de todo lo que te dieron en la vida actual? el espíritu ah pues el espíritu lo traes tú de antes lo único que cambiaste ahora en la vida actual es el costal con huesos no me gustan los dolores a nadie le gustan los dolores a los masoquistas ellos sí disfrutan causándose dolor los masoquistas ¿pero por qué? porque ellos son masoquistas los que no somos tan oquistas no gustan mucho el dolor y es que Jacqueline tenía algún dolor las piernas y que se lo estaba causando hazle un examen completo introspectivo y encuentra la razón y se lo corriges le aplicas el bálsamo mágico sanador de piernas la embalsamas bien que quede más embalsamada que faraón egipcio las manos las manos listo ya la embalsamaste ¿qué más le vas a cambiar a la Jacqueline actual? su preocupación no es que la preocupación a nadie ayuda a nadie conviene preocuparse significa ocuparse de algo antes de que esté antes de que sea ¿sufrir doble? sufrir antes de que el hecho acontezca y dos si acontece porque algunas veces no entonces sufrís doble entonces retiras las preocupaciones que no se ocupe de cosas que todavía no están listo retiradas ¿qué más le vas a cambiar a la nueva Jacqueline? entonces ya ¿consideras que está lista para regresar la nueva Jacqueline? sí entonces regrésala bien feliz bien positiva bien sexy bien romántica ya listo Jacqueline ya puedes abrir los ojos bien romántica ya entonces ¿cómo se siente la sexy? me siento mejor fue extraño pero bien es increíble ver que ahora entiendo porque yo vivo enamorada de la soledad como si en mis vidas pasadas hubiese estado tan sola que en esta decidí enamorarme de la soledad y a pesar de que estoy enamorada de la soledad nunca he estado sola y tal vez por eso desde niña yo siempre quise tener muchos hijos por lo que no tuve hijos en las vidas pasadas en esas dos vidas que viví no tuve hijos entonces en esta yo siempre quise tener cinco hijos cinco es que cinco es un número maravilloso por eso mi nombre tiene las cinco vocales Aurelio y se lo tuve cuatro pero si me dio mucha alegría ver que entender porque ahora a mi me gusta mucho la soledad me gusta el silencio me gusta la soledad entonces me despido y dentro de un momento te envío la grabación muchísimas gracias que Dios lo bendiga muchísimas muchísimas gracias adiós chao chao buenos días te tengo buenas noticias el próximo 16 17 y 18 de febrero 2024 seré el curso presencial de hipnosis introspectiva en Bogotá aparta desde ahora mismo tu cupo no te pierdas esta oportunidad de descubrir y desarrollar todo tu potencial con la hipnosis tú también puedes ser un terapeuta como yo recibirás en sólo tres días lo que yo necesité 30 años para conseguir buenos días te tenemos noticias ya hemos programado el curso de hipnosis introspectiva presencial en la ciudad de México y en Las Vegas Nevada lo dictaremos el italiano Domenico Leone la mexicana Erika Ortiz y yo ya sea que lo vayas a repetir o hacer de primera vez siempre tenemos cosas nuevas para todos no te lo pierdas inscríbete ahora mismo consulta acá los datos de contacto a ver con no te lo pierdas y ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!